En el relato original de esta palabra, en la traducción correcta, la Biblia no dice túnica de colores, sino que la Biblia en el relato original y en la traducción correcta dice túnica de manga larga. ¿Qué tendrá que ver esto? Bueno, deme un minuto para poder explicar la revelación. Es que la túnica de manga larga no la tenía cualquiera, no la usaba cualquiera, no era para cualquiera la túnica de manga larga. Debía explicar por qué. José vivía en una casa de un patriarca, no en la casa de un rey. Los patriarcas eran hombres que llevaban adelante grandes familias. Entonces, los patriarcas fueron destinados a trabajar en un bien común por la familia. Era un jefe, pero que no tenía un trono, no tenía una vida real, sino que tenía una buena vida, pero una vida de trabajo. Así que José jamás podía usar una túnica manga larga. Te voy a explicar por qué. Porque las cosechas, el trabajo con la tierra, hacía que las mangas se ensuciaran. La túnica de manga larga, según libros de historia, dice que era una túnica que su falda llegaba hasta los tobillos. Por lo tanto, trabajar en la tierra, en el barro, representaba no solo ensuciar la manga larga, sino también embarrar la falda larga. José era un obrero, sus hermanos eran obreros del campo. Es por eso que Dios le da el primer sueño diciéndole, yo vi espigas de trigo. Le habla por lo que ellos conocían. A ver si usted me entiende. ¿Qué está queriendo decir aquí la palabra? Está diciendo que esa túnica era especial. Le voy a explicar por qué. Porque la túnica de manga larga y de falda larga era usada solamente en la antigüedad por los reyes y por los sacerdotes. ¿Sabe por qué? Porque la vida de rey y de sacerdote no era cultivar la tierra, sino que era una vida de palacio, una vida de tabernáculo, una vida de un lugar donde la manga larga no se iba a ensuciar, donde la falda larga no se iba a ensuciar. Lo que los hermanos dicen o lo que la Biblia interpreta en esta traducción cuando dice de colores, está diciendo que los hermanos vieron un color que nunca habían visto. Porque la túnica de manga larga era para reyes, no era para cualquiera. Los hermanos estaban acostumbrados a ver túnicas de manga corta, de falda corta, túnicas de trabajador, de obrero. A ver si usted me está comprendiendo. ¿Qué le estoy queriendo decir? Que Jacob, lo que le regaló a José fue una túnica de rey. Lo que Jacob puso sobre José fue una investidura de reino. A ver si me está entendiendo. Yo creo que José no entendió por qué los hermanos lo atacaron. Al igual que tú y yo, muchas veces no entendemos por qué nos atacan. Por qué el infierno se levanta contra nuestra vida como se levanta. Porque el infierno se levanta contra nuestro llamado, contra nuestra familia, contra nuestra casa. Al igual que José, hermano, el Padre de los cielos, te ha regalado una investidura real. Ha puesto en ti una túnica de manga larga y el infierno lo sabe. No estás vestido con cualquier cosa. Dios te ha ungido para cosas sobrenaturales. Y el diablo lo entiende en esta temporada.